¿Qué es lo que es del Pato? Para mantener la tradición, me parece que hay innumerables familias que todos se nos vienen a la cabeza rápidamente, un montón de gente que durante todos estos años ha trabajado por el Pato y ha instalado a las Heras en la escena nacional e internacional. Y me parece que ese era el objetivo cuando el año pasado presentamos ante el diputado Larroque y el diputado Gómez Bull y distintos diputados del Frente para la Victoria, este proyecto que finalmente se aprobó. La idea era generar ese reconocimiento hacia todos y generar que las Heras hoy, porque ya era capital provincial del Pato, pueda ser referencia nacional de este deporte, que es el deporte nacional, que es algo que realmente para la tradición argentina es algo muy importante. para los que venimos de la tradición nacional y popular y peronista, por así decirlo, también, porque fue Perón el que decretó como deporte nacional el Pato, digamos. Entonces, de alguna manera, es algo muy positivo y orgulloso de poder haber sido parte y de poder haber impulsado este proyecto, pero sobre todo, más allá de quién lo impulsó, de quién lo apoyó, me parece que después en el Consejo Liberante lo hemos tratado, todas las fuerzas políticas apoyaron, incluso hasta el Intendente, luego se sumó a la iniciativa. Me parece que esto es algo del pueblo y sobre todo agradecer a todas esas personas que estuvieron ahí, digamos, apoyando, que hablaron con la Federación Nacional del Pato, que hablaron con los diputados que tenían que levantar la mano, digamos, que se sumaron a esta iniciativa, me parece algo muy positivo y celebrando esto, ¿no? Juan, ¿el proyecto es de tu autoridad? Sí, mirá, el proyecto lo realizamos con algunos, digamos, vecinos que tienen que ver mucho con el Pato. Básicamente también fue, utilizamos la base de lo que fue la ley provincial, eso también es interesante decir, que en el 92 se votó la ley provincial de Pato, también impulsada en ese momento por el peronismo, digamos, por todos los que estaban apoyando, digamos, la causa de que el pueblo sea conocido de esa manera. Y con la base de la ley esa provincial armamos el texto y obviamente los fundamentos y demás agregamos todo lo que vino después. Que es muchísimo, porque tuvimos más Olimpias de plata, tuvimos campeonatos internacionales representantes, digamos, de la Argentina en el Mundial de Horseball, equipos íntegros de la acera, tuvimos a, bueno, a muchísimos equipos herenses ganando los nacionales y los abiertos nacionales de Pato, y tuvimos muchísimos otros jugadores y muchísimos otros representantes que se, digamos, agregaron un poco al texto original de la ley provincial. Así que la base del texto, sí, lo armamos entre nosotros, con algunos compañeros y con algunos que nos dieron una mano, pero sí, la base del texto es la de la ley provincial, con algún agregado, así que no hubo modificaciones y la verdad que, bueno, contentos por haber aportado un granito más a esto, ¿no?